Buenos días amigos de BPI TV, muchas gracias por el contacto. Nosotros nos mantenemos en el estado de Mérida, en la ciudad de Mérida, en el casco central de la ciudad, específicamente en las afueras del circuito judicial penal, en donde se está realizando una protesta por parte de los familiares del preso político Erick Baldo Márquez, quien fue apresado el 13 de septiembre del 2017 y aún se encuentra privado de libertad. Vamos a escuchar parte de las declaraciones del padre de Erick Baldo, el señor Osvaldo Márquez, va a ser quien nos dé las declaraciones acerca del caso de su hijo. Muy buenos días. Buenos días. Sí, él ya tiene dos años de detenido, a él lo agarran preso el 6CPC, confundiéndolo con el ruso, con un delincuente, que le dicen el ruso. Luego a los meses pasa que se dan cuenta que no es el ruso, que es el que están confundidos. Entonces resulta que los tribunales le cambian el expediente a él, diciéndole que no, que entonces que él fue quitometido, están culpándole dos asesinatos. Luego que fue el vigilante de la ULA, cuando se confunde que él no es el ruso, que él no mató al vigilante de la ULA, dice que no, que él mató, fue un obrero de la gobernación. Entonces ya esto se volvió una confusión, le cambian el expediente. Entonces ya esto se volvió una confusión, no hay pruebas, no hay testigos, no hay armas, no hay nada. Y ahí va el caso, suspendido, ya todas las audiencias las suspenden, las suspenden, las suspenden. Ya no hay juicio, no hay nada. No sabemos hasta dónde va a llegar este caso, pero todavía no sabemos. ¿Desde qué fecha fue la última audiencia? ¿Cuándo ha sido la situación? ¿Cómo se ha llevado este caso? Hace como un mes iba a haber una audiencia acá, pero la suspendieron, la suspendieron. ¿Ustedes están manejando este caso a través de los órganos internacionales, es decir, a través del foro penal y otras organizaciones? No, tenemos un abogado privado. Con el foro penal, pues sí, ellos están enterados del caso. Pero todavía no tenemos ninguna notificación de nada del caso de Rivaldo. No sabemos nada, no sabemos nada de qué va a pasar con él. ¿No les ha llegado alguna información? ¿Cómo está él, por ejemplo, de salud? Es muy malo, sí, enfermo, sí, con hongos, sufre de asma. Entonces, en el circuito judicial, en el retén de Glorias Patria, hay acceso de detenidos. Y hay más de 200 y pico de presos y duermen en el piso. Entonces, él está muy malo con el problema del asma y le dio una bronquitis, hongo. No han querido sacarlo para el médico, no, nada. Ha sido imposible sacarlo al médico. Ahí, aguantando su enfermedad. Hay diferentes foros que se han hecho acá en el estado de Mérida, en donde denuncian, sobre todo el maltrato, precisamente a los presos políticos. Ha sido el caso con Rivaldo. Mira, unos compañeros del estudio pasaron una notificación a Juan Guaidó sobre el maltrato, sobre los presos políticos que están aquí, de la forma que ellos están en esos retenes, o sea, infrahumana, infrahumana prácticamente. Muchas gracias. Esas son parte de las declaraciones y de la protesta que se está llevando a cabo frente al circuito judicial penal. Esas son parte de las declaraciones del padre, de Erick Baldo Márquez, que recordemos que ese estudiante de la Universidad de los Andes de Educación Física se encontraba en los semestres finales de esta carrera y también era dirigente por parte del Partido Primero Justicia. Esa es la información que obtenemos acá desde el Estado de Mérida. Reportó José Rojas, BPI TV.